tu vida en brasil ya es mejor que tu vida en cuba 100 veces al doble mejor lo que necesita un trabajo para pagar el alquiler y la comida y quedarme para siempre mucho mejor que en cuba la economía es mejor aquí el desarrollo mucho más más próspero más sostenible más fuerte hay prosperidad en cuba no en estos momentos yo creo que no hay ningún tipo de moral económicamente llevamos 59 años y vamos para atrás se come solo por la canasta básica por una libreta de consumo lo que es pobre la economía es pobre la alimentación es pobre y se paga muy poco para mucho esfuerzo y sacrificio aquí yo en los días que llevo con poco dinero es comido bastante y me ha alimentado y mi esposa está haciendo algunos trabajos y diario gana 75 trabaja limpia con esos 75 nos va por una semana a comer ampliamente tres paquetes de arroz frijol dos puertas de pollo la leche del niño muy bien no da con los 76 me siento bastante bien y quiero ver si hago una vida social económica nueva aquí ya presenté todo mi trabajo tengo mi cartera de trabajo lo que me dicen que espere a ver si hay trabajo y es lo que estoy esperando es una historia pequeña pero aquí abordo todo mi hijo se enfermo ya se le quitó muy bien ya tiene su certificado de de salud y todo que ya se dice se habla mal de que no aquí no me dijo gratis mente yo estoy enfermo la diabetes me estoy atendiendo ya pero la salud aquí es muy buena o el sistema de salud es muy bueno los humanos pueden salir libremente no lo dejan salir a través de ahí porque vienen a comprar ropa y de ahí vienen para acá hay una ruta de cuba hasta brasil sí como no la que están usando ahora la ruta que están usando los cubanos a través de guyana conmigo vinieron unos cuantos lo que nosotros cogimos por otra vida otros se quedaron en campos de venezolanos de refugio que hay por allá por otros lugares pero yo ando como un baby que no podía además aunque me quitaron dinero mi mujer tenía dinero escondido ya en brasil el trato fue mejor más solidario aquí no atendieron bien tengo dos familias que me están ayudando si yo no tenía plata ni para alquiler y me están ayudando bastante y así venir para acá a ver hacer un mundo nuevo vamos a ver veo que aquí es bien a lo mejor tengo prosperidad aquí que es lo que deseo y ahora necesito un buen trabajo para criar a mi baby y poder pagar el alquiler le exhorto a los cubanos que quieran venir que vengan para ahora sí y que tengan la suerte que tuve yo como la tengo con mi niño quiero un día ir a buscar a mi otro hijo de jacob chau